Seguimos en su programa Video Tuerca, saludos a todo el personal que labora en el aeropuerto Mariscal Amar, que nos ha acogido para estar con ustedes presentando su programa Video Tuerca. Y a continuación, el Rally de Piñas, buena presencia de pilotos, una bonita fiesta. Saludamos al CAPI, Club de Autonomismo de Piñas, que fueron unos grandes anfitriones, una linda fiesta cerrando el Campeonato Nacional. Y saludos también y felicitaciones a los pilotos que se coronaron campeones de la provincia de Azuay. Franklin Encalada en la T1, Fernando Arizaga en la T2, también al piloto Davis Urgiles en la categoría T3, los campeones, vicecampeón Cristian Urgiles. Saludos cordiales a todos ellos, el esfuerzo que han hecho en las diferentes paradas a nivel nacional. Imágenes de lo que fue este evento, el cierre del Campeonato Nacional de Rallys en Piñas. Ponemos a vuestra consideración. Ahora estamos con el Rally de Piñas, amigos televidentes. Marlon Arias, en sus pantallas. Luego tenemos a la máquina de Héctor Gavilanes, que se ubica en el cuarto lugar, en este Campeonato Nacional. Pero ya, sumado a las dos, se ubica en el tercer puesto en el Campeonato Nacional, Héctor Gavilanes. Ahí estamos observando a Héctor Gavilanes. Luego viene Franklin Encalada, el piloto cuencano que obtuvo el Campeonato junto a Iván Quito. ¡Felicitaciones a Franklin Encalada, amigos televidentes! Se ubica en el tercer lugar. ¡Buen ritmo de competencia de Franklin Encalada con Iván Quito! ¡Cordiales saludos! ¡Nos acompaña con su cinturía! ¡Felicitaciones! Este título alcanzado para el automovilismo a Zoya Franklin Encalada con Iván Quito. Tercer puesto con un tiempo de una hora ocho minutos, dieciséis segundos. Roque Ochoa en el segundo lugar. Ahí estamos con Roque Fernando Ochoa. Una hora siete minutos, veintidós segundos, setenta y cuatro centésimas. Luego el ganador Eduardo Palacios. La máquina quinientos ochenta y dos. Una hora seis minutos, cincuenta y un segundos. Para ubicarse en el tercer lugar. Así está, gana Franklin Encalada, el campeón, vicecampeón Héctor Gavilanes y el tercero Eduardo Palacios. Vamos rápidamente a la categoría. Mil cuatrocientos, donde está el piloto Mauricio Herdoiza. Antes de la quinientos siete, amigos televidentes de la provincia de El Oro. Él participa solo en la categoría de la provincia de El Oro. Ahora sí estamos con Mauricio Herdoiza. Mauricio Herdoiza, señoras y señores. Llega segundo, tuvo problemas. Tiene que observarla. Ahí está la máquina del piloto cuencano, Juan Fernando Arizaga. Campeón nacional, amigos televidentes, primero en Piñas. Cerrando bien el campeonato. Derrapando, brindando espectáculo a los aficionados. Miles y miles. Apostamos a lo largo de la ruta. Fernando Arizaga. Una hora, siete minutos, doce segundos, cincuenta y cuatro centésimas. Ciento seis puntos, sumado a todas las fechas. Noventa y seis para Mauricio Herdoiza. Luego tenemos ya la categoría de tres, donde está Manolo Sánchez. No pudo culminar Manolo Sánchez. Esta última jornada con problemas mecánicos. Las dos carreras le fue mal a Manolo. Tanto en Quito como en Piñas. Ahora estamos con John Sabaneta. Con problemas también John Sabaneta. En el asiento de la derecha le tiene a su hija, Rochelle Sabaneta. Se ubica en el octavo puesto John Sabaneta. Imponiendo un tiempo de una hora, nueve minutos, cuarenta y siete segundos. La tras sesenta y cuatro de John Sabaneta. Terminando el rally con este tiempo de una hora, nueve minutos, cuarenta y siete segundos. Ahí está John Sabaneta, señoras y señores. Octavo lugar en el rally de Piñas. Luego tenemos en el séptimo lugar a Efraín Manolo. Ahí está Efraín Manolo. El piloto Autosona. Todo para el pincón en Autosona, señoras y señores. Saludos cordiales a todo el personal. Ahí está Efraín Manolo. Una hora, ocho minutos, cuarenta y un segundos. Luego aparece en el sexto lugar Aníbal Aguirre de la provincia de El Oro. Aníbal Aguirre. Conoce la ruta. En este espacial de velocidad, en el penúltimo. El piloto de la provincia de El Oro. Aníbal Aguirre. Una hora, ocho minutos, diez segundos. Luego en el quinto puesto, Juan José Granda. Juan José Granda también tuvo problemas mecánicos. No pudo culminar correctamente el evento con problemas. Quinto puesto para Juan José Granda. La máquina, trescientos cincuenta y ocho. Una hora, seis minutos, treinta y siete segundos. Alcanza el segundo lugar en el campeonato nacional. Es el vicecampeón nacional. Ahí estamos con el piloto Juan José Granda. Que se ubica quinto lugar. En el rally de piñas. Cuarto puesto para Carlos Recalde. Ahí está Carlos, el negro Recalde de la provincia de Pichincha. La máquina, trescientos veintinueve en el cuarto puesto. Carlos Recalde también tiene el mismo puntaje de setenta y cuatro puntos en el campeonato nacional. Pero mayores logros, mayores triunfos ha tenido Juan José Granda. Y por ende, alcanza el vicecampeonato. Bueno, tenemos a la máquina de Osvaldo Espinoza, la trescientos dos. Tercer puesto. Osvaldo Espinoza, campeonato nacional en piñas. Saludos, cordiales, a toda la afición deportiva de piñas. Radicados en Cuenca. Excelente la organización. Diez sobre diez el espectáculo. Una hora, seis minutos, cero segundos para Osvaldo Espinoza. Segundo puesto para Sebastián Feijó, que está en sus pantallas. La máquina, trescientos treinta. Sebastián Feijón. Piloto de la provincia del oro de piñas. Animando esta jornada automovilística. Ahí está incluso la banderita de piñas. El piloto, Sebastián Feijón. Cinco. A ver, una hora, cinco minutos. Un segundo, treinta y cuatro. Seis más. Sebastián Feijón. Y aquí está el ganador, amigos televidentes. Davy Surgides. Piloto de la vecina provincia del Cañón. Dándose ese lujito también. Derrape. Una toma panorámica. Del piloto Davy Surgides. Ahí está Davy Surgides, amigos televidentes. Campeón nacional con ciento dieciséis puntos. En este rally impone un tiempo de una hora, tres minutos, cuarenta y siete segundos. Felicitaciones a Davy Surgides, campeón nacional. Luego tenemos la categoría T4. Hasta dos mil centímetros cúbicos. Ahí está Roberto Espinoza. En los diferentes sectores. Roberto Espinoza. Juan Carlos Paredes, el Sasa Paredes, se ubicó en el segundo lugar. Imágenes de este piloto. Una hora, seis minutos, cincuenta y dos segundos. A ver, es el tercer puesto en el campeonato nacional. Porque el vicecampeonato corresponde a Rodrigo Espinoza. Y aquí está el campeón Rodrigo Agamán. Con ciento dieciséis puntos. Y gana también el rally de piñas. Rodrigo Agama, una hora, cinco minutos, cuarenta y siete segundos. Cincuenta y tres centésimas. Rodrigo Agama en este honda, amigos televidentes. De la provincia de Cotopaxi, Rodrigo Agama. Gana la categoría T4. Campeón nacional, felicitaciones. Convertimos el gris en verde. Convertimos la chatarra en trabajo y esperanza. Convertimos lo que nadie quiere. En educación, progreso y dignidad. Cambiamos el pasado por futuro. En Adelka, tenemos el mejor trabajo del mundo. Creamos los productos de mejor calidad para la construcción. Brindando seguridad. Y sosteniendo el sueño de miles de ecuatorianos. Construye tu mundo. Nosotros lo sostenemos. Adelka. Mister Motorcycle, distribuidora de motos, repuestos y accesorios. Contamos con un amplio stock de ropa exclusiva para el motociclista. Para su mejor servicio, Mister Motorcycle dispone del primer patio de compra y venta de motos nuevas y usadas. Mister Motorcycle es ropa, accesorios, repuestos y talleres. Principal, González Suárez, dos veintitrés y José Joaquín de Olmedo. Teléfono, dos ochocientos siete ciento veintinueve. Dos ochocientos sesenta y dos cuatrocientos cinco. Mister Motorcycle, todo para tu moto. Por las rutas del Ecuador, Express Sucre Internacional, la satisfacción de viajar. Ahora para su comodidad, Express Sucre Internacional cuenta con su nueva flota de buses. Será un placer atenderle en nuestras rutas. Cuenca Quito, Guayaquil Santo Domingo y rutas intermedias. Servicio de turismo y encomiendas. Express Sucre Internacional, su línea cuencana. En rectificadora de Luis Salinas e hijos, están los pioneros de rectificación del austroecuatoriano. Les servimos con maquinaria nueva de paquete. En rectificadora de Luis Salinas e hijos, rectificamos blogs, cabezotes, cigüeñales, válvulas, cepillamos sus partes. Contamos con nuestra máquina comprobadora de fisuras. Nosotros trabajamos más de cuarenta años de la rectificación de motores. Con maquinaria de punta. Y hoy estamos trabajando con mis hijos. Visítenos en Intiñán 266 y Viracochabamba, Sector Clínica La Paz. Santa Bárbara, Ostería. Nuestra ruta en caballos nos permite olvidarnos del mundo y formar parte de hermosos paisajes. Con guías altamente capacitados. Santa Bárbara, Ostería. AutoZona es el único taller peollo del austro. Tecnología de vanguardia. Son años de experiencia con personal capacitado. Ofrecemos el diagnóstico gratuito. Preparamos autos para competencia. Para su seguridad, llevamos un historial de mantenimiento personalizado. AutoZona cuenta con una amplia gama de repuestos originales y alternos. Los esperamos en González Suárez y Octavio Díaz. Teléfono 863-800. Visítanos en AutoZona. Atención, señores comerciantes y público en general. Llegaron a importadora cumpleaños. Autos de rally, pistas y 4x4. Tractores, volquetas, bicicletas, helicópteros, aviones, trenes y para las niñas. Muñecas en diversos modelos, pianos, planchas y mucho más. Importadora cumpleaños. Con los mejores juguetes y los precios más bajos. Principal Panamericana Sur, kilómetro 2 y medio. Sucursal Gran Colombia, 250 y Manuel Vega. Llámanos al 402-4755 o visita nuestra página web www.cumpleaños.com.es Porque Cuenca y la provincia se merecen. Ya está a sus órdenes. Servicio automotriz, Méndez Vintimilla, compañía limitada. Enderezado de chasis, ratonería y pintura. Le arreglamos toda deformación de su vehículo chocado. Contamos con tecnología de punta, Josam. Para darle el acabado perfecto a su vehículo. Sistema de medida, láser, porta power, prensa al frío. Servicio automotriz, Méndez Vintimilla. La solución automotriz. Visítenos, Enrique Orte. Ahora estamos con el Grupo N, con Mauricio Moreno. La máquina 117. En los diferentes sectores. Animando el Rami de Piñas. Sin duda, un verdadero espectáculo. Aquí está Luis Miguel Astudillo Jr. Buen trabajo, amigos televidentes. Tuvo un problema. El mecánico no pudo, pero... Aquí está el talento y el futuro. El autoborismo cuencano, joven valor. Luis Miguel Astudillo. Dejando muy en alto al autoborismo a su año. En esta jornada de Piñas. Una hora, seis minutos, catorce segundos, cincuenta y seis centésimas. Para Luis Miguel Astudillo. El séptimo lugar es de Genaro Cuellar. Ahí está Genaro Cuellar, amigos televidentes. En los diferentes sectores. Saludos en Guadalceo, en Hostería, Santa Bárbara. Genaro Cuellar Jr., amigos televidentes. Una hora, tres minutos, treinta y siete segundos. Diecisiete centésimas. El tiempo de Genaro Cuellar, piloto de Guadalceo. Luego tenemos en el sexto lugar a José Luis Mejía. José Luis Mejía, amigos televidentes. En el sexto lugar, estamos presentando el Grupo N. Con este evento se ha terminado la vuelta, perdón, el Campeonato Nacional. Los pilotos se preparan para la Vuelta de Ecuador. Yamanca, el dieciséis de octubre, en Ibarra. Y este evento termina en Ambato, la Vuelta 2015. Luego tenemos al piloto, al piloto Paul Seam. En el quinto lugar, Paul Seam. Piloto bambateño. Con mucha experiencia. Ahí están algunas paradas internacionales. Una hora, cero minutos, treinta y nueve segundos. Una centésima. El tiempo que impuso Paul Seam. La máquina, ciento setenta y siete. Ahí está Paul Seam ante el público de Piñas. Muy aplaudido, Paul Seam. Luego tenemos a Luis Valverde en el cuarto puesto. El carro, limpio, prácticamente. El espacio, listo para la Vuelta de Ecuador. Luis Valverde, una hora, cero minutos, veintinós segundos. Cincuenta y cuatro centésimas. En los distintos lugares. Cuarto puesto para Lucho Valverde. Ahí estamos observando al piloto bambateño, Luis Valverde. Tercer puesto es para Cristian Proaño. Francisco Guerrero en el asiento de la derecha. Con la fuerza de Adelka. Ahí está Cristian Proaño, señoras y señores. El piloto Cuencano. Que obtiene el vicecampeonato nacional. En este evento se ubicó en el tercer puesto en Piñas. Cristian Proaño, con un tiempo de cincuenta y nueve minutos, treinta y ocho segundos. Cuarenta y seis centésimas. Segundo para Camilo Rivera. Aquí está el piloto Camilo Rivera, señoras y señores. Buen trabajo. Camilo Rivera, campeón nacional dos mil quince, Camilo Rivera, con ciento treinta y dos puntos. Camilo Rivera. Gran triunfador del campeonato nacional, segundo en el Rally de Piñas. Y aquí está el ganador del Rally de Piñas, Juan Gerardo Guerrero. En el asiento de la derecha, Sebastián Guerrero. Muy aplaudido de igual forma, Juan Gerardo Guerrero. En este evento, señoras y señores. Felicitaciones. Así se desarrolló el Rally de Piñas con el triunfo de Juan Gerardo Guerrero. Cinco cincuenta y ocho minutos, cuarenta y cuatro segundos, ochenta y un centésimas. Felices, contentos. La verdad que ya la anterior carrera ya quedamos campeones nacionales. Y pues veníamos a simplemente a correr sin nada de presión. Estuvimos andando muy rápido, muy bien. Y en la primera etapa estuvimos muy peleada. Y muy contentos. La segunda etapa tuvimos unos problemitas pequeños de... Creo que de carburación, en realidad no sé. El auto no andaba como debería. Y lo único es que muy agradecido con el carrito de que terminamos, que era lo importante. De parte de VideoTuerca y lo personal, felicitaciones, Camilo. Por esa actitud de haber logrado con anticipación este campeonato nacional de Rally. No, no, no. A VideoTuerca un agradecimiento muy grande a todos los que nos apoyaron. Al equipo de Coamangueras. Felices, felices. Me siento súper satisfecho. Viene nueva camada. Hay pilotos de veinte años menos. Y de todas maneras ya me siento muy feliz porque a mis cuarenta años y quedar campeón nacional es lo mejor y con los mejores pilotos. Muchas gracias. Bueno, en realidad vine acá con muchas expectativas después de no haber corrido diez meses. No haber estado en contacto con el resto de pilotos ni en las pistas ni fuera. Entonces vine a dar todo de mí. Al inicio me costó. Fue un poco duro entrar en ritmo. Pero luego con el paso de los primes ya fui acoplando nuevamente al ritmo de carrera y nuevamente al auto también. De parte de nosotros y del equipo felicitar a la FEDAG, al CAPI por la organización. Realmente las rutas, el tiempo, los cronogramas de carrera, la organización en general espectacular. Yo creo que digno de felicitar y realmente de copiar para otros clubes cómo se deben hacer las cosas. Bueno, es parte de un acto muy significativo para los pilotos y para la gente de acá de la ciudad. Yo creo que aquí en Piñas mucha gente le gusta el rally y siempre está apoyando. Entonces es importante ese tipo de eventos que realzan en sí el deporte tuerca y también para nosotros los pilotos donde se ven nuestros auspiciantes que nos están apoyando en todas las carreras. ¿A quién dedica este primer podio, este primer lugar en la última, la final del Campeonato Nacional de Rally? Bueno, este dedico a mi hijo que me acompañó en esta carrera, que estuvo aquí presente de principio a fin, que vino conmigo y estuvo apoyándome durante toda la carrera. Muchas gracias. Muchas gracias y algo especial también a todos mis auspiciantes. Hoy corrí con el auto tal cual como terminamos la Vuelta a la República del año pasado. Y ese es un agradecimiento nuevamente para ellos por todo el apoyo que recibí, especialmente para Licky Molly. Un gusto saludar a la tripulación cuencana categoría T1, campeones nacionales. Aquí estamos con Franklin Encalada y también con Iván Quito. Con Franklin, felicitaciones y bienvenido al programa. Muchas gracias, buenas tardes. Un saludo para Cuenca desde Piñas. Sí, realmente contentos, muy contentos por este campeonato, por haber logrado este campeonato. Gracias a Dios las cosas se dieron, pudimos terminar la competencia, un rally muy exigente, ocho primes muy duros, sí, pero contentos, contentos porque hicimos las cosas bien, hicimos con cabeza. Parece que nos faltó un poquito de tiempo en lo que son hojas de ruta y ese tipo de cosas, pero muy contentos por haber obtenido el campeonato. Saludando al copiloto Iván Quito, ¿qué tal respondió la máquina? Felicitaciones y bienvenido. Muchas gracias, hermanito, buenas tardes. Claro, sí, la máquina respondió bien ya en esta última válida. El objetivo fue terminar la competencia, pero sí, creo que logramos podio y con el piloto aquí que está manejando a un nivel súper bueno. El rendimiento de la máquina fue muy diferente a lo de Quito. Exactamente, parece que ya le atinamos a la falla que teníamos de carburación, pero bueno, faltamos para mejorar un mínimo y vamos a seguir adelante. ¿Cuál es el futuro de Franklin Encalada y toda su tripulación? Sí, bueno, estamos con el proyecto de la Vuelta a la República, vamos a ver si es que se nos puede cumplir. Este rato queremos ver si es que ya le dejamos a punto el vehículo y si es que todo sale bien, pues Dios quiera que estemos en grilla de largada en la vuelta. Y aquí el carro va a manos de Iván Quito. Bueno, en eso vamos a ver qué fallitas más tenemos que mejorar y gracias a Dios se nos dio un campeonato más para quienes hacemos de Joseph Patrick Automotriz con Franklin Encalada, un campeonato nacional de rally y que ya obtuvimos el año anterior también con Roque Fernando Echor. Juancito, felicitaciones, saludamos este título junto a Franklin. Muchas gracias, amiguitos. Que viva Cuenca, Franklin y felicitaciones. Que viva Cuenca, este campeonato le dedico a toda mi familia y a mis amigos y a toda la gente que nos apoya acá. Un saludo muy grande para usted, para su programa Vídeo Tuerca, que siempre está con la gente del automovilismo. Muchas gracias. Un gusto saludar a Fernando Arizaga, campeón nacional en su categoría, fruto al trabajo de todas las fechas desde Ambato, ha pasado por Cuenca, La Tacunga, Chimborazo y rematando aquí en Pinas. Bienvenido y felicitaciones. Sí, Raminito, muchísimas gracias. Realmente contentos. El trabajo que se venía realizando durante todo el año. No pudimos estar presentes en la primera válida que fue en Ambato. Pues ahí comenzamos el ritmo desde Nabón, desde Cuenca y nos hemos ido sumando en los podiums. Bueno, y este es el fruto del esfuerzo que hemos tenido todo el año, Raminito. Así es. ¿Y cómo ha respondido el proche? Bien, bien, bien. Realmente bien. Un agradecimiento súper grande. Primeramente a Maldonado Razi, comencé con ellos. Luego César me ayudó con el auto. A Fabián Guamán, que me han estado chequeando siempre el auto. Un agradecimiento súper grande a ellos. Y a los copilotos de Piñas, que me han estado apoyando, como Cristian Romero, Marlon Bravo y Cristian Balareso en esta última válida. ¿Cuál es el futuro? ¿Va a estar a la vuelta? ¿Cuál es el plan de Fernando Ariza? Realmente el plan es incierto. La verdad, vamos a conversarlos con cabeza fría en la familia. A ver si es que vamos para la vuelta o esperamos para el próximo año, el Nacional Nuevo México. ¿Defender el título? Sí, sí, sí. A festejar el día de hoy. Un título merecido que lo hemos logrado con mucho esfuerzo. Bueno, con gran apoyo de la familia. Ahí se motiva el piloto. Realmente contento. El apoyo de mi esposa, mis hijos, mis padres, mi cuñado. Les agradezco mucho porque siempre están atentos y pendientes de mí. Muy amable Juan Fernando. Y nuestra sincera felicitación por este título a favor de la SUA. Sí, sí. Este triunfo se va para la SUA, para Guaraceo, para Cuenca, para todos esos aficionados que les gusta el rally. Esperemos seguir adelante, ¿no? Y un agradecimiento muy grande a este Raminito que ha estado pendiente. Siempre de nosotros y de nuestra transmisión. Bueno, muchas gracias. Gracias a Videotuerca. Siempre acompañarnos en este deporte que tanto nos gusta. Realmente estamos contentos. Hemos terminado un año antes que nada. Un año muy competitivo. Un año que hemos estado en un ritmo muy fuerte. Creo que el ritmo ha sido cada vez mayor. Hemos ido subiendo, subiendo el ritmo. Especialmente con Camilo. Lo que es muy satisfactorio. Pienso que todas las organizaciones de las válidas han sido muy buenas. Empezando desde Tunguragua, Astuay, Cotopaxi, Chimborazo, Pichincha. Y ahora con esta gran final y este gran show, como ustedes han podido ver, que nos ha preparado la provincia del Oro con piñas propiamente. Así es. ¿Esto es el preámbulo para lo que va a ser la Vuelta al País? Pues esperemos que sí. Yo creo que, como usted sabe, siempre hemos sido gente que hacemos este deporte sin ningún beneficio atrás. Investimos, gozamos del deporte, disfrutamos y no es que pedimos nada a cambio. Más bien la gente, el público disfruta mucho. Debería ser al contrario que la empresa privada. El Estado apoye realmente a este deporte, ya que es un deporte de multitudes y un deporte que a mucha gente le gusta. Que sea rico, pobre, toda la gente puede verlo. Es un deporte gratuito. Así es. Queremos que así sea. Felicitaciones, muchas gracias, Cristian. A ustedes, a los medios de comunicación, a los auspiciantes de todos los equipos, al público, a toda la gente que hace posible este deporte, a las autoridades, a la policía, que aquí ha apoyado increíblemente. Un gusto saludar a Luis Miguel Astuíos Jr. Buen trabajo aquí en Pinas. ¿Cómo ha leído? Bienvenido a su programa. Gracias, Ramirito. Sí, contentos, muy satisfechos. Con el equipo, en los primeros planes de la mañana estuvimos peleando a la punta. Lastimosamente la llanta, golpeamos con una como tipo vereda, tipo piedra. Y lo que se reventó, entonces, bueno, ya nos tocó cambiar en medio prime. Lo que perdimos como unos seis minutos, ya que fue difícil recuperar en la tarde. Bueno, en cada carrera la vemos más rápido, acoplándose más al carro. Sí, realmente estamos cada vez más acoplados con el auto, con la pista también hicimos una muy buena hoja, una gran participación de mi copiloto Leo. Entonces, creo que esta ha sido la clave principal, creo, la preparación previa antes de un rato. ¿Y qué viene para Luis Miguel? Bueno, estamos analizando la vuelta, no es nada seguro, pero para el otro año vamos a colear todo el nacional. ¿Hasta el momento el carro sin ningún problema? Sí, sin ningún problema. Y al menos cabe recalcar que el auto es totalmente N. En la categoría N no tenemos caja, no tenemos el turbo original, es un carro N literalmente. Entonces, esto nos deja satisfechos de estar peleando a la punta con este carro. El día fue bien aplaudido por la gente de Piñas. Sí, es chévere venir a correr en Piñas, la gente es muy amable, digamos, nos trata súper bien, entonces contentos de venir acá. ¿Contento con los tiempos? Sí, muy contento con los tiempos, el equipo está satisfecho, está súper feliz y a enfocarnos todo para el próximo año. Muchas gracias, felicitaciones y sigue adelante. Gracias, Ramiro. Muchas gracias.